Papi, te quiero decir una cosa importante Es sobre la adolescencia Me vas a pedir dinero Me vas a pedir el coche ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Papi, lo que te quería decir es... Papi Lo que te quería decir es... Lo que te quería decir es... ¿Quién debe abandonar la casa es...? ¿Quién debe abandonar la casa es...? ¡Madre, que me cago! ¿Qué? El hipólito WTF, no puede ser!